Y siempre contigo, la bella luz Entre perdonarte y no perdonarte Mejor ya decir que no Lo que tú me hiciste, lo que me engañaste Eso no merece perdón Mi razón me pide y casi hasta me exige Que no te perdone Que no vuelva a verte jamás en mi vida Y que te olvide Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo Ya te perdonó Armonía 10 Dios mío, haz que me enamore No quiero llamar a esta aventura No quiero más estos sabores Que no me inspiran ternura Dios mío, haz que me enamore No quiero llamar por la tiempo Quiero ese puro sentimiento Que es eterno, dos amores Dios mío, haz que me enamore Armonía 10 Armonía 10 Armonía 10 ¡Dame, dame, dame! 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 ¡Dame, dame! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! Amor, extraño tus besos Amor, no sufro si no estás Amor, espero tu regreso ¿Qué más? Te recuerdo y me pongo a llorar Dime cuándo vuelve, alivia mi agonía Mira que sin ti no existe alegría Amor mío puede, tú llegas mi vida Es la soledad que a veces me brilla Actívalo, DJ Germán Campos Somos armoniales Lloras, lloras, miras como lloras Oye, serpiente, a mí tú no me mientes Sufres, sufres, miras como sufres Cuidado, serpiente, cuando a nadie lo siente Lloras, lloras, miras como lloras Oye, serpiente, a mí tú no me mientes Sufres, sufres, miras como sufres Cuidado, serpiente, cuando a nadie lo siente En el paraíso Yo caí en tu hechizo Y apareciste entre las flores Te confundiste con sus colores Te complaciste con tus favores Luego me hiciste sufrir de amores Que bien viviste, que no querías Hasta llorabas cuando mentías Y a veces mi amor derramaste un llanto Después de habernos amado tanto Un, dos, tres, un ritmo Un, dos, tres, un ritmo Un, dos, tres, un ritmo No juegues con el diablo No juegues con el diablo El diablo come candela No juegues con el diablo El diablo come candela No juegues con el diablo No juegues con el diablo No juegues con el diablo El diablo come candela Y te puede agarrar Y te puede comer Este ya lo pa' aquí Este ya lo pa' allá Y te puede agarrar Y te puede comer Saneli, el gozador Pítame la cancha Un, dos, tres, un ritmo Un, dos, tres, un ritmo Un, dos, tres, un ritmo Esto pa' que lo bailes De ahora en adelante Esto pa' que lo bailes De ahora en adelante Tú lo tiras pa' atrás Y lo tiras pa'lante Tú lo tiras pa' atrás Y lo tiras pa'lante Es un baile Que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás Y lo tiras pa'lante Es un baile Que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás Y lo tiras pa'lante Lo tiras pa'lante Lo tiras Lo tiras Lo tiras Ahora ve Pa' atrás pa'lante 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 ¡Otra pared! Ok, pónganse todos en fila a bailar esto que dice Así De reversa mami, de reversa mami De reversa mami, de reversa Agachaíto, agachaíto Agacha, 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 agachaíto De reversa mami, de reversa mami De reversa mami, de reversa Agachaíto, agacha, 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 agachaíto De reversa mami, de reversa mami De reversa mami, de reversa Agachaíto, agacha, 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 agachaíto De reversa mami, de reversa mami, de reversa Pa' gachaíto, pa' gachaíto, pa' gacha, 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 gachaíto Esta noche bailaremos con el ritmo de la pompa Quiero ver tu cinturita y meneando de la pompa Todo el mundo está bailando, se ha creado una moda Si no vuelves a este ritmo yo voy a besarte ahora Manos, manos arriba, manos, manos arriba Quiero ver, son hombres, con el nombre son las pompas Una mano hacia arriba y la otra y no una pompa Las mujeres aplaudiendo, todas las manos en el cielo Y los hombres que preparan tienen que bailar así Mueve la pompa Para abajo, abajo, hombre, para arriba, arriba, hombre Para abajo, abajo, hombre, para arriba, arriba, hombre Para atrás, 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 para atrás, 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 para atrás, 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 atrás Abusadora Mata a hombres No me de Ay, no me de Tanto gol a tu mujer Ay, mi madre Pero no te quillille Dime, te va a decir que te quille ahora Pero, mami Pero no te quillille Dime, te va a decir que te quille ahora 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 Fíjate lo que quieras joderte Ellos lo que quieren es que tú me tome los dientes Tengo algo en mi presente, que lo s'epa el presidente No me falta la casa, no me dejante de la gente Mami, te vamo te quillille ¡Suscríbete al canal! 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 Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pies a cabeza Es más claro que el agua que te necesito me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas Ya te ha muerto mi abuelo Tomando trago Tomando masato O le lola, le lola, le lola ¡Suscríbete al canal! 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 No me la vuelvas a hacer, que si tú lo intentas Ay, sí, yo creo que puedo caer Entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Un baíto pa' acá, un baíto pa' allá, un baíto pa' acá, un baíto pa' allá Qué tentadora proposición Un baíto pa' acá, un baíto pa' allá, un baíto pa' acá, un baíto pa' allá Qué indécorosa proposición Sigan, sigan, sigan bailando, que caribeños están tocando Solo tú, solo, solo, solo tú, bajo el cielo Ni recuerdas que la vida es solo un vuelo ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que encontró mi corazón Solo tú, solo, solo, solo tú La mañana me da luz para encender un día más Los caribeños te cantan con mucho sabor Solo tú, solo, solo, solo tú Frente a frente Siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellos nos movemos Les hablamos aunque no los entendemos Nos saludan al pasar Como el sol saluda al mar Solo tú, solo, solo, solo tú Esta tarde me das luz para encender un día más Ahora vamos todos a mover la colita Así, 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 así Un caribeño A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Te te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Te te va a poner malita La mueve el tiburón Si la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y la alzaca que en la selva También la mueve mi perro Para que le quede un hueso Y la mueve el rato donar Cuando se mira al espejo A mover la colita Al ritmo de esta canción Para que se vayan las venas Y se alegra el corazón A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Te te va a poner malita Una manito aquí Una manito allá Moviendo la colita Así, así, así Con caribeños De Guadelpe Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle Te trae guayaba Te trae manzana Cuando regresa Viene estrofiado Viene cansado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba No me trae nada A medianoche viene borracho Como es el chacho Apenas llega Es levantando la coltina 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 Que me llamen vagabunda Borracha y loca No me importa Si estoy bebiendo Por ese amor Que ha destrozado Todo mi querer Y se ha burlado De mi corazón No tengo amor Si él ya se fue Si él ya se fue Y abandonó Y a mí me abandonó Y destrozó Mi corazón Si él ya se fue Ella se fue Y abandonó Y a mí me abandonó Y destrozó Mi corazón Música 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 Y es que me enamoré de ti Sentada en un bar Mis bebidas Mis bebidas Me escló con mis lágrimas Sentada en un bar Mis bebidas Me escló con mis lágrimas Mis amigas me preguntan ¿Cuál es la causa ¿Cuál es la causa De mi tristeza? Con la voz entrecortada Le contengo Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Es que es la primera vez Que me enamoré Es que es la primera vez Que me enamoré Música Y esta es La primera vez Mi amor La primera vez Que yo me enamoré Para ti, mi amor Y es que me enamoré Loco que te Ciega a peer Los quiero como a nadie Él es el amor De mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura Que lo que siento Es amor Y si fuera posible Yo iría Y junto a mí Yo lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Tener Hasta que Dios Me lo permita Y junto a mí Yo lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Tener Hasta que Dios Me lo permita Y hasta que Dios Hasta que Dios Me permite Estar a tu lado Y es que me enamoré Loco que te Ciega a peer Lo quiero Lo quiero Lo quiero como a nadie Él es el amor Y junto a mí Y junto a mí Yo lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Tener Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y hasta que Dios, hasta que Dios me permita estar a tu lado Gracias por ver el video